La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que en esta región del país se cuentan con 55 camas para atender las emergencias del COVID-19, 27 en el municipio de Saravena y 25 en el Hospital San Vicente de Arauca. En este momento tenemos disponibilidad en total de 52 camas para la atención de pacientes COVID-19, distribuidas 27 en el municipio de Saravena, en el Hospital del Sarare, y 25 aquí en Arauca, en el Hospital San Vicente de aquí de Arauca. También tenemos ventiladores, en este momento hay disponibilidad de 5 ventiladores, en el Hospital San Vicente de Arauca y en el Hospital del Sarare 6 ventiladores. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandr Contreras, manifestó que en los próximos días llegará una dotación de ventiladores por parte de la Occidental de Colombia, OTSI. Estamos en la espera, en los siguientes 15 días, un apoyo que viene por parte de la empresa occidental de Colombia, de 15 ventiladores, para ser distribuidos en los dos hospitales de mediana complejidad. El funcionario aseguró que en Arauca se presentan dos casos de coronavirus que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos UCI en el Hospital San Vicente de Arauca. Sí, tenemos dos casos, hay una paciente manejada en unidades de cuidados intensivos y hay otro paciente en delicado estado de salud en el Hospital del Sarare en este momento. La unidad de salud le hizo un llamado a la comunidad que en Arauca se encuentra el virus y se lanzará una campaña educativa. La recomendación es que el virus ya está circulando en el departamento de Arauca, por lo tanto, hemos iniciado una campaña que se llama Yo soy guardián de la salud de mi familia. Yo me protejo y al protegerme estoy también protegiendo a todo mi núcleo familiar. Recordemos que lamentablemente hemos encontrado casos donde el padre, su esposa y sus hijos han salido los tres contagiados con la enfermedad COVID-19. Afortunadamente no hemos tenido casos fatales, pero valga la oportunidad para que todos entremos en conciencia y vuelvo y reitero, seamos guardianes de la salud de nuestra familia. El tapabocas es un elemento que ayuda a no contraer el COVID-19 en las calles de la ciudad. Si salimos a la calle y todos utilizamos el tapabocas, el riesgo es menor al 1% de yo contraer la enfermedad por vía respiratoria. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca continuará con las campañas pedagógicas para evitar el contagio del COVID-19.